Y tengo un placer de tener de nuevo a Paola Moya, ella vino a visitarnos, le decía ella, haciendo una memoria, la última vez que llegabas tú era en marzo del 2012, y en ese entonces yo le dije a Paola, yo quiero que regreses y nos des, como dice, que nos ponga, actualices con la información, y nos ha tomado cinco años para que Paola regresa. Paola, es un placer tenerte de nuevo acá. Gracias por la invitación, es muy bueno poder venir acá y verte, y claro, tener esa conexión con Montgomery College y darte una pequeña actualización. Que nos pongas al día, que nos pongas al día con todos los proyectos. Paola Moya es una estudiante graduada de Montgomery College, se graduó, ¿cuándo te graduaste de Montgomery College? 2005. 2005. Y ella y otros miembros de la familia también han pasado por la escuela de Montgomery College y han seguido adelante. Y para mí es un orgullo encontrar a los exalumnos de Montgomery College que siguen adelante, progresando con su educación y también la parte profesional de ustedes. Cuéntanos, Paola, tú terminaste tu maestría en arquitectura. Tú eres arquitecto por profesión. Sí. Pero al mismo tiempo, tú eres una dueña de negocios. Sí, también. ¿Verdad? Exacto. Y la última que me enteré fue que tú estás involucrada, estuviste involucrada con un proyecto muy grande aquí en el área. Sí. Cuéntanos sobre este proyecto, ¿cuál es? Sí, bueno, a ver, el año pasado yo creo que fue un año interesante porque comenzamos a tener proyectos en un área que nunca habíamos tenido, pero para nosotros es completamente nuevo. Y es el área de deportes. Nosotros tuvimos la fortuna de ganar dos comisiones en dos de los estadios que estamos construyendo en Washington, D.C. No digas. Uno es el estadio de fútbol, soccer, que estamos haciendo nosotros la parte de oficinas interiores, la parte de lo que es donde van a vender cosas del equipo. Sí. Entonces, estamos trabajando con otra firma también que es de Kansas, que se encarga de toda la parte técnica y saben muy bien de esta área. Pero para nosotros fue muy interesante para comenzar el proyecto, ponerlo en moción y entender cómo es un estadio, qué es lo importante, cómo es su estructura. El siguiente proyecto que ganamos también casi increíblemente seis meses después fue el estadio para entrenamiento de los Wizards, que es el equipo de básquetbol, de Washington, D.C. y va a ser también el hogar para la Mystics, el grupo Mystics, que son las chicas que juegan básquetbol. El componente femenino. Exacto. Entonces, en ese sí estamos involucrados prácticamente un 40% en el proyecto. Nosotros somos encargados de lo que es la parte exterior, el programa y poder pasarlo por todos esos procesos aquí en Washington o en el área de aprobación. Entonces, nosotros somos los que estamos presentando el proyecto en frente de todas estas organizaciones, el público. En fin, estamos muy, muy involucrados en todo. Así que para nosotros fue muy bueno conocer al cliente, que es Events DC, también Monumental, que son los dueños de los grupos. Y es un nuevo equipo, ¿no? Es muy interesante. Es un nuevo campo, porque lo interesante que tú acabas de mencionar es, dentro de la profesión o de la disciplina de arquitectura, hay especialidades dentro de ellas, entonces. Claro, claro. Porque para nosotros los laicos que no conocemos absolutamente sobre la profesión, asumimos que prácticamente tú eres arquitecto o arquitecta y es una sola cosa y todo cae dentro de eso. Sí. Entonces, te digo, la arquitectura, no sé si habrán igual especialidades, igual como hay en otras, como digamos, si estudias medicina, tienes una especialidad, una gran cantidad de especialidades. Claro, claro. Eso es algo muy interesante, porque nosotros nos encanta el diseño. Ajá. Y nosotros, desde que haya un nuevo proyecto, un nuevo reto, algo diferente, siempre le buscamos como la forma de cómo diseñar o cómo resolver algún problema. Ajá. Así que, cuando nosotros supimos esto, no, va a hacer lo que es la investigación, a mirar y hablar y es muy rico. Tanto para Michael, que es mi socio, y para mí es algo que nosotros decidimos, de que nos gusta estar envueltos en diferentes campos, porque nos hace como más ágiles en el desarrollo del diseño y la innovación. Eso. Y yo creo que la profesión tuya y el negocio tuyo requiere a alguien con mucha creatividad e iniciativa. Yo creo que tú no hubieras estudiado la carrera que estudiaste si no fueras una persona que es muy creativa. Ajá. Ajá. Sí. Definitivamente, en mi cargo, por ejemplo, yo digo que la parte de creatividad está en diferentes formas. No solamente la arquitectura, el diseño y el componente de traer un programa en un proyecto, sino también el negocio. Como soy encargada, yo soy la encargada del manejo del negocio y traer también proyectos nuevos a la compañía, tratar de tener esa estrategia y mirar qué nuevas cosas podemos ofrecer, cómo podemos hacer nuestros servicios. Tiene también su nivel de creatividad y organización, obviamente. Sí. Innovación. En realidad, se habla mucho de innovación a estos momentos porque, obviamente, la parte del negocio, que si tú no continúas siendo innovadora, la compañía tuya, y encontrando oportunidades, ¿a dónde puedes tú? Y alguien que te pueda llegar a ti, quizás con alguna idea que tú nunca habías tratado anteriormente, pero eso te hace a ti aprender algo nuevo y atacar o echar a mano a algo que es nuevo para ti. Claro, claro. Otro cliente, por ejemplo, que también comenzamos hace dos años, pero abrimos en noviembre, fue MGM National Harbor, que es el casino de MGM aquí en Maryland, en Prince George's County. Fue muy interesante trabajar con este cliente porque ellos están acostumbrados a trabajar con gente de todo el mundo, no solamente local o nacional, sino de todo nivel. Y es un cliente que sabe exactamente qué es lo que quiere y exigente, pero al mismo tiempo fue una muy buena colaboración y aprendí bastante. Les gustó tanto la colaboración que nos invitaron también a un nuevo casino que están haciendo en Massachusetts, en Springfield, y estamos haciendo el spa para ellos. Caramba, en realidad, ¿sabes? Hace cinco años que tú y yo no nos comunicamos que algunas veces tú me envías algunas cosas que había hecho. Y me recuerdo el proyecto en el distrito de, ¿cómo se llama? The Go-Go King. Ah, Chakra Memorial Park. Sí, el parque. Que tú dices, qué divino, porque cuando tú me escribes y me cuentas qué está pasando, y yo, caramba, Paola, tú estás súper ocupada. Ahora, yo me imagino cuando recién nos conectamos de nuevo el año pasado, en noviembre, yo dije, es increíble porque prácticamente todos estábamos viendo estos anuncios sobre este proyecto grande que tú mencionas, que es el casino este. Yo miraba los anuncios en la televisión y de repente me di cuenta que tu compañía estaba detrás de esto. Y yo dije, wow, caramba, Paola. Sí, bueno, el proyecto es muy grande y obviamente muchos arquitectos y firmas de diseño hicieron diferentes porciones. Nosotros hicimos lo que le llaman el mercado, el national market, y MGM antes tenía lo que es la sección de buffet. Entonces, ellos eliminaron ese concepto y dijeron, vamos a hacer diferentes lugares para que la gente tenga opciones de comer. Entonces, hicimos nueve, nueve establecimientos en MGM en donde ellos van a cada lugar y pueden comer, bien sea pizza o lo que es helados, lo que es comida de mar, sándwiches, mexicano, de todo. Y lo interesante es que cada uno tenía que tener su propia identidad. Entonces, aun cuando estás en un espacio que es común para todos, cada uno tenía que tener su propio sabor, digamoslo así, y su propio estilo. Entonces, eso fue interesante porque cuando tú vas a MGM tienes bastantes lugares para ir en cuanto a comidas y obviamente el casino y otras cosas. Pero ese lugar siempre está lleno de gente, es increíble, siempre tiene como su energía. Bueno, sabes, yo creo que anteriormente yo me recordaba, el único lugar donde tú podías ir a un casino tenías que ir a Atlantic City. Claro. Y entonces, ahora parece que este tipo de entretenimiento, manera en que la gente puede pasar el fin de semana o quizá el resto de la semana también, ¿no? Sí, sí, sí. Al resultado, te digo, West Virginia tiene aquí algo cerca, que era el más cercano que teníamos. Claro. Después Baltimore, yo creo que acaba de abrir también un casino. Sí, un espacio. Y entonces, esto, te digo, esa sección de Maryland ha crecido increíblemente. Oh, bastante, porque ahora mucha gente no vaya por el casino. La gente vaya a tener una cita con su pareja, con su familia, tú puedes llevar los niños, tienen una vista espectacular del Potomac, hotel y obviamente conciertos. Los shows son espectaculares. Y eso me decían, unos amigos que me invitaron a, querían celebrar el cumpleaños de un querido amigo de ellos, entonces le hicieron algo y todo eso. Y Gloria me decía, yo quería que vinieramos aquí. ¿Tú ya habías visitado esto? Y le digo, no. Sabes que nunca había ido por ese lado de Maryland. Increíble. Y me tomó que estos amigos invitaran a otro querido amigo también y entonces todos fuimos. Y yo dije, bueno, entonces estoy viendo, todo el mundo habla de esto, ¿no? Y nunca lo había citado. Y cuando tú me dijiste, bueno, si no juegas, bueno, o sea, casi, vente y dale una vuelta y mira esto. Sí, sí. Tiene que ser. Tú tienes opciones. Y ahora también estamos, cuando terminamos esa sección, estamos trabajando con otro vendedor que tienen ahí de joyas, Rolex, de joyas finas. Estamos haciéndole la parte interior también en el lugar de MGM. ¿El trabajo de ustedes es más que todo diseñador de interiores o haces también la parte fuera? Todo, todo. Por ejemplo, para el Wizards, nosotros estamos haciendo todo. ¿Esto el proyecto lo tienen ustedes? Todo el proyecto, desde fundación hasta la parte de interiores. En el caso de MGM y otros, es interiores. Pero nosotros tenemos varios proyectos en donde es desde el comienzo. Sabes, a mí siempre me sorprende de que Washington, D.C., tiene un espacio limitado de territorio, ¿no? Sí. Y por alguna razón yo digo, pues ya no pueden construir en ningún lugar. Y cada vez que yo voy por la ciudad que manejo, que voy al centro, algo está en construcción. Activo. Es extremadamente activo. Porque yo creo que si tú tienes un negocio, una compañía, que tiene alguna relación con lo que es construcción, yo creo que aquí te digo, hay trabajo hasta que, qué sé yo, no hay falta de contratos entonces. Sí, el gobierno de Washington, como también la parte privada, ellos están manejando la parte activa, especialmente ahora en lo que es vivienda, vivienda vertical. Entonces, varios proyectos, por ejemplo, comienzan, aun cuando los proyectos comienzan tres, cuatro años antes de que tú los veas en construcción. Pero sí, nosotros estamos también trabajando en varios proyectos en la parte pura esquemática en el momento de vivienda vertical. Algo que se me ocurre ahora que tú mencionas lo que es la vivienda vertical, y yo no sé si todavía la ciudad del distrito tiene una ordenanza, una ordenanza en el que me recuerdo hace muchos años que había un número limitado de pisos que tú podías construir. Ahora, ¿ya ha cambiado eso o...? No, nosotros en Washington tenemos lo que es la limitación de altura. Eso. Y es algo, es una ley que rige en Washington, no la rige en Maryland, no la rige en Virginia. Y por eso es que nosotros no tenemos la, digamos, la parte física como en New York. New York, tú tienes... Yo creo que hay un límite. Es un límite. Exacto. ¿No? Entonces, por lo general, son 110 pies que tú puedes construir, y depende de qué tanta altura tienes entre cada piso. Por lo general, son 12, 13, 14, dependiendo. Pero no más. La altura de cada piso. Y eso me recordaba yo, porque en mis años tempranos en Washington, D.C., me recuerdo que había un edificio de apartamentos en el centro, ahí en Dupont Circle, que es el Cairo, no sé si tú conoces el edificio, y dicen, este es el edificio más alto que puede haber en la ciudad de Washington. Así que cuando yo veo los edificios en el centro, digo, ¿qué habrán cambiado entonces ya? Ya, no, no, no. Ah, bueno. Sigue siendo igual. Obviamente hay algunas regulaciones, hay una regulación nueva que pasaron acerca de hacer cierta estructura en la parte del techo, del roof, pero el resto sigue siendo igual. Y sabes, yo creo que eso lo que permite es que la ciudad se mantenga un poco más libre. Yo siento que las ciudades se hacen muy oscuras cuando los edificios son demasiado altos. Entonces tú no ves el cielo prácticamente mucho. Sí, sí, sí. Lo prácticamente lo cubre, lo bloquea. Sí, sí. ¿Qué tan difícil se hace? Lo que tú acabas de mencionar, algo que es bien importante, tú decías, el proceso ha comenzado cuatro años antes de que empiece la construcción y eso. Para muchos de los oyentes, quizás algunos son personas que trabajan en el campo de la construcción o directamente tendrán negocios o conocen a alguien. Pero en realidad, ¿lo que es la competencia para encontrar estos contratos? Porque supongo que tiene que ser muy grande también la competencia para contratos. Claro, claro. A ver, por ejemplo, en la parte de lo que es desarrollo urbano, nosotros comenzamos el proceso, bien sea privado o público. Si es público es porque hay una propuesta pública en donde un grupo de personas o de compañías van y responden a nuestra propuesta. Por ejemplo, puede ser la persona que está desarrollando la propiedad, más los arquitectos, más la compañía de construcción. A veces van en equipo y responden la propuesta y a veces hacen la presentación pública. Ese proceso solamente de tener la propuesta, hacer la presentación puede ser hasta seis meses, un año. Solamente ese proceso. Cuando digamos que te eligen, entonces va a haber un proceso en donde es la parte con los abogados, tratando de organizar lo que es la tierra y, bueno, todo lo que es la parte de números, detalles. Entonces, en ese entonces nosotros podríamos comenzar en la parte de diseño. La parte de diseño depende de qué tan grande es el proyecto. Puede ser un año a 16 meses, solo el diseño. Y la parte de construcción puede ser dos años. Eso si el proyecto va sin ningún inconveniente. A veces hay proyectos que comienzan con un alcalde, cuando van a otro alcalde. Sí, el cambio de gobierno y eso. Exacto. Sí, sí, de pronto esa tierra tuvo alguna inyección de parte gubernamental. Hemos tenido esa experiencia que cuando hay cambio a veces lo revisan o a veces se paran, a veces no lo vuelven a hacer, o a veces se acelera, dependiendo de cómo es la actividad política en ese momento. A veces hay problemas con la tierra, a veces hay problemas con, bueno, hay un número de cosas. También hay, uno de los factores más importantes es la comunidad. Si la comunidad se opone a que tengamos cierta estructura o algo, eso también puede alargar el proceso. Y bueno, y el último sería, yo creo que, la parte de las regulaciones. En Washington tienes que pasar por varias regulaciones a nivel local y nacional, dependiendo de dónde está la estructura. Y si no te lo aprueba, no te lo pasa, si no vas a tener permisos. Es extenso. Y luego los contratistas, depende de cuándo el contratista va a estar en el equipo. Bien sea a mediados del diseño o al principio hace una diferencia. Pero ellos también tienen su proceso de que lo ponen público, tienen que hacer la entrevista y luego comienzan. Y están los subcontratistas. Claro, que en cada uno ellos van a tener su propio proceso para poder tener parte del proyecto. Y eso, me alegra. Y sabes, desde la última vez que tú llegaste, ahora han sido cinco años. Entonces, tú quizás habías comenzado tu compañía como unos tres o cuatro años. ¿Cuánto comenzaste? ¿Cuándo comenzaste? En diciembre cumplimos seis años. ¡Oh, caramba! Sí, en diciembre cumplimos seis años. Y desde ese entonces, a ver, nosotros terminamos, yo creo que había terminado el Teatro Howard Theater, quizás. Eso, cierto, cierto. Entonces, quizás de terminarlo, también nosotros hicimos un nuevo centro estudiantil para la Universidad del Distrito de Colombia. ¿Sabes que estaba, vi la construcción y eso, dije, muy bonito, la fachada y todo, ¿eso es parte de ustedes? Nosotros lo hicimos. Sí, sí, sí. Ha quedado muy bonito, ha quedado muy bonito. Y le da nueva vida al campus. Exacto, no solamente para la universidad, sino también ese sector. Lo que dio fuera, la parte de landscape y todo eso. Exacto. Ha quedado muy bonito. Ese también nosotros, la parte, esa hicimos nosotros la parte de exterior. Sí. Parte de la planeación interior también. Y nosotros trabajamos con otra firma también que la hizo con nosotros, que es el arquitecto Canon. Así que, ¿qué más? Nosotros hicimos esa, bueno, y hemos también completado tres escuelas públicas en el área de D.C. Una se llama Mann Elementary School, Penn, y también Lecky. Y en la parte privada, bueno, comenzamos a trabajar con MGM, con los estadios. También ahora estamos trabajando con Bread for the City, que es una organización. Vamos a hacer un nuevo lugar para ellos en Anacostia. Ah, caramba. Tienen su nuevo lugar. Y estamos, sí, han crecido. Y ahorita estamos haciendo otras viviendas públicas para mujeres que han sufrido violencia doméstica. Diane's House se llama la organización, y vamos a comenzarla en poco tiempo también. Te digo, y tú has estado súper ocupada. Sí. La compañía de Paola Moya es Moya, Marshall Moya Design. Ustedes están, la compañía reside, lo que es, la oficina de ustedes está en Washington, D.C. Pero eso no significa que ustedes no van fuera de la jurisdicción del distrito. No, no. So, hay tres proyectos que nosotros en este momento tenemos fuera de Washington. Obviamente MGM es uno que está en Prince George's County, pero tenemos uno en New Jersey, un nuevo charter school que estamos haciendo en New Jersey, y dos en Boston. Caramba. Cuéntame, cuando tú estabas en tus estudios previos antes de ir a la universidad, no me recuerdo si tú mencionabas que siempre estuviste interesada en esta profesión. ¿Alrededor tuya había alguien que hablaba de arquitectura? Ah, mi padre. Ajá. Mi padre es arquitecto, así que él definitivamente tuvo una influencia indirecta porque él nunca me empujó para nada, pero siempre huyó. Pero sí, en la familia hay mucho talento artístico. Eso me dio. Desde mis hermanos, a mi madre y mi padre siempre han estado ahí. Pero la parte de negocio siempre la ha tenido de parte de mi madre, de mirar cómo manejar un negocio. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntame, el caso se nos está yendo casi el tiempo, y siempre nos sucede eso. Yo creo que voy a traerte más seguido porque desde la última vez que tú llegaste has cubierto una gran cantidad de territorio y te has expandido, que me da mucha alegría, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ver a alguien, yo digo, es increíble, alguien que haya tenido la certeza de salir adelante con su educación, de estar enfocada, de no perder la dirección, y después de que tú hayas comenzado tu negocio, y como dicen, no perder tu dirección a esto. Eso es, para mí, tú eres un buen modelo para las muchachas que quieren tener una profesión y quieren encontrar algo, ¿no? Sí. Y lo que tú decías, la parte del negocio, de poder saber que te mantienes, que has sido una buena administradora. Y te digo, muchas veces, aunque tú no tengas, venga de la parte del negocio, eso es algo que tú adquieres porque te preparas, estudias, y tienes alrededor tuyo personas que trabajan contigo. ¿Cuánta gente tienes trabajando en la compañía? Bueno, somos 15, y también creciendo, si Dios quiere, poco a poco. Bien. ¿Algo más que quisieras agregarle a la comunidad? Vamos a tener una charla en Generaciones de Arquitectas, el 7 de marzo, en el National Building Museum, así que invito a todos. Ella tiene 89 años, y una de las primeras arquitectas que hemos tenido, así que invito a todos a que vengan a las 5 o 6 de la tarde al National Building Museum. ¿Y eso va a ser cuándo, decías? El 7 de marzo, a las 6 de la tarde. A las 6 de la tarde. No se lo pierdan, vayan y escuchen más sobre la historia y los planes que tiene Paola y Moya, y siguiendo adelante, que qué bueno. No te imaginas qué orgullo es tenerte acá de nuevo, y me alegra mucho que todo ande bien contigo. Mil gracias, te agradezco por la invitación. Gracias, Moko My College. Bueno, amigos, se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias al equipo de televisión de Montgomery College. Nos vemos la próxima. Cuídense y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.